Continúan registrándose los casos donde menores de edad, en este caso estudiantes de unidades educativas, son encontrados con sustancias controladas en su poder. Esta vez, un estudiante de 18 años fue encontrado con dos sobres de marihuana listos para su comercialización. Sí, efectivamente dentro del proyecto, del plan que se tiene, Mochila Seguro, nuevamente los funcionarios de la FELCN se han constituido una educación educativa, efectos de que se puedan realizar algunas inspecciones, algunos controles con respecto a los jóvenes que se encontraran en posesión de sustancias controladas. En esta circunstancia es que de la revisión que se pudo realizar a un joven de 18 años de edad fue encontrado con una hierba verduzca, la misma que era con características a marihuana. De esas circunstancias es que se traslada a las oficinas de la FELCN, a efectos de verificar la sustancia, a realizar una prueba de campo, la misma que dio positivo para marihuana. Y así también se hizo un peso de la misma, la cual dio como un peso total de 6 gramos de marihuana. El estudiante de esta unidad educativa será sometido a la justicia ordinaria al ser imputable. La persona ha quedado aprendida y ha sido ya puesta en conocimiento ante el juez de control jurisdiccional y a mi persona ha realizado la imputación formal por el delito de suministro de sustancias controladas. ¿Es estudiante esta persona? Sí, es estudiante, es un estudiante de secundaria.